Bien, este es el diseño de la diseñadora Alicia Peltrán. Su colección está inspirada en la obra del artista puertorriqueño Felipe Rivera. Esta obra fue llamada Ser, es, la misma, es una pintura escultura que nos remonta al origen de la vida y nos lleva a meditar sobre nuestra esencia como seres humanos. Los colores más llamativos son el azul y el violeta. También se utilizaron color como el marrón, ya que dentro de esta obra se incorporan algunos elementos como la madera. Si pueden observar, también en la foto de la presentación, se añade una foto de la obra en que ella se inspiró. Bueno, acá no sale ahora la 19, ya que ahorita. Vamos a dar un fuerte aplauso. Bien, ahora pasamos con la diseñadora Judith Camacho Barbosa. En nombre de su colección se regula Los Coches de Ponce. Su traje está inspirado en el cuadro de pintor. La obra tiene una imagen de los coches de Ponce utilizados en el año 1926, también conocidos como los coches de Gaday. En la confección de sus trajes utilizó el color marrón y el crema que representan los colores de los caballos que tiene esta obra. Y utilizó el color terracota que representa también el color del flamboyal que se ve también en la obra o en el cuadro. Utilizó temas de los telas como encaje el cremé satinado. Y confeccionó un sombrerito y una carterita como implemento decorativo y accesorio. Ahora pasamos con la diseñadora Judith Alvarado Colón. Su colección está inspirada en... Su colección se llama Cristatus y fue inspirada en el pavo real albino. Hay pavos reales que son, ¿verdad?, en su plumaje de color, pero hay otro que es un pavo real albino que es blanco totalmente. Y en esta especie fue la que ella se inspiró, donde utilizó el color blanco para representar el pavo real albino. Además, utilizó otros estampados a colores que también tienen imágenes del pavo real. Las telas utilizadas en esta colección fueron piel de melocotón y algodón. Para crear una textura sobre las telas, colocó rumas de pavo real que simbolizan el diseño y colorido plumaje de los pavos reales. La próxima es la diseñadora Rose González Ruiz. Su colección se titula Tropical Paradise. Su colección estaba inspirada en el paisaje del mar. En un paisaje del mar podemos encontrar, que es un recurso, podemos ver que es un recurso natural y muy valioso. También posee propiedades como el potasio, el yodo, el zinc, que también los poseemos nosotros los seres humanos. Y al entrar en contacto con el entorno de este, pues se transmiten energías que llevan a las personas a un estado de relajación al instante. Por eso es que ella lo define como un paraíso tropical. Utilizó el azul que representa el color del mar y utilizó un encaje bordado con lentejuela que representa el color de la arena. Y los cristales, ¿verdad?, que están en la arena, porque la arena tiene unos cristalitos, pues ella utiliza esa tela que representa esos cristales. Vamos ahora a pasar con la próxima diseñadora, Christine Lebron. Christine Lebron, si se fijan, su traje está inspirado en un tema que se titula el arm vital. Es un tema abstracto, que significa fuerza vital. Este fue sacado de una, es de un título de una canción. Por lo tanto, no existe una imagen, ¿verdad?, para este, para este, para esta inspiración. Pero las telas que ella utilizó fueron crepés satinados en caje. Y el blanco, ¿verdad?, en color blanco y en color dorado. Y el blanco para esta joven representa, ¿verdad?, la evolución. Que es parte, ¿verdad?, de lo que significa fuerza vital. Evolución, impulso, ¿verdad?, que existe dentro de nosotros los seres humanos. Vamos ahora a pasar con el traje de la diseñadora Ismari Lugos Matías. Este fue inspirado en el cuadro del pintor Carl Benjamin del 1958, que se destacó en los años 50. Esta obra, en esta obra se resaltan los colores bien brillantes. Se utilizaron en las piezas de ella, el color rojo. En otra pieza utilizó amarillo. Y en otra, el naranja y el azul. Las telas utilizadas fueron copi, algodón y de mis tú, que es el jabón, ¿verdad?, para confeccionar su traje utilizó algunos estilos de la época, ¿verdad?, de los 50, como el peinado, para que fuera más acorde con el tema. Bien, ahora pasamos con la diseñadora Edith Mejía Serrano. Voy a cambiar por ahí. Su colección se titula Vintage Fantasy. Está inspirada en la época victoriana. Sus piezas destacan la ocurrencia y el derroche de esa época. Sus diseños poseen encajes, cuellos altos, volantes, lucidos, entre otros. Utilizó para esta pieza una chaqueta tipo sastre con solapa. Y los colores utilizados fueron el amarillo, el púlpura y el crema. Vamos ahora con la próxima participante. La nombre de esta diseñadora es Jessica Rivera López. Su colección fue titulada Melanoleuca Rari. ¿Qué significa? Ese es el nombre del oso panda, el nombre científico del oso panda. Y ella se inspiró en el pelaje del oso panda, que como todos saben, es blanco y negro. Son colores simples, neutrales, que resaltan todo tipo de figuras. El blanco es símbolo de pureza y delicadeza. El negro es símbolo de sofisticación y elegancia. Estas cualidades son las que resaltan el agujero que utiliza los diseños de esta diseñadora. Y las telas utilizadas fueron el crepe, baxati y encaje voltado. Ahora vamos a pasar por la diseñadora Ida Rosario Rivera. El nombre de su colección es Un Día de Playa. Su colección está inspirada en la obra del pintor puertorriqueño José Reyes. Vamos a pasar por aquí. José Reyes. Ahí está la obra. Ella utilizó los colores amarillo, el gris y el crema. Además, utilizó celas como encaje. Crepe satinado. Para darle más, para que guardara más relación con el tema de inspiración. Vamos ahora entonces a pasar con la diseñadora Yolanda Rivera Santiago. Su colección se articula La Noche Estrellada. D. Inspirada en la pintura de Vicente Vagos, que también se llama La Noche Estrellada. Esta pintura significa la vida y la muerte. Los colores que se pueden apreciar son el azul, que simboliza el espíritu del cielo. El negro, que simboliza la profundidad y la oscuridad de la noche. Y el amarillo, que simboliza las estrellas. Las estrellas representadas en esta obra. Las telas utilizadas fueron tafetán azul, negro tafeta estrés y mezcolas de joelas. Vamos ahora a pasar con la diseñadora Suyarlita de Santiago. Su colección se llama Popal. Está inspirada en la piedra ópalo. Esta piedra es utilizada para representar a aquellas personas que nacen en el mes de octubre. El ópalo es la piedra del alcoiris, que contiene tonos que cambian con el ángulo de la observación. Los colores de esta piedra varían dependiendo del país, de donde proviene. Los colores azul, verde, naranja, negro, entre otros, pero los utilizados en su pieza. Y listo, el teléfono, el senador nasol, el chifón y el tafetán. Bien, ahora vamos a pasar con la diseñadora Ángeles Corre Sánchez. El nombre de su colección es Tras los Vasos de Rubí. Su colección está inspirada en una de las cuatro oje más preciosas, que es el rubí. El color principal de su colección es el rojo, el cual representa el color de esta hermosa piedra. Otros colores utilizados para combinar fueron el crema y el dorado. El traje es un conjunto de blusa y falda. Y la falda es larga, con unos petones, donde se utilizó tela en tafeta con el crema. El rubí se distingue por ser duro, valioso y hermoso. Y esas son las características que ella desea resaltar en cada una de sus piezas. Ahora vamos a pasar con la diseñadora Wanda Dujan Filipe. El nombre de su colección es God is Immense Love, lo que significa inmenso amor de Dios. Su colección está inspirada en un paisaje de la orilla del mar. Los colores plasmados en este paisaje representan juventud, confianza, lealtad y elegancia, los cuales son lo que desea resaltar en las damas que utilicen cada una de sus piezas. Las telas utilizadas fueron charlús y chipón, que representan la transparencia de las aguas. Y los colores utilizados fueron azul verde, los cuales simbolizan la inmensidad del mar. Y también utilizó el blanco, que representa el amor puro de Dios. Ahora vamos a pasar con la diseñadora Arie Feliciano de Agurador. El nombre de su colección es Agua. Su colección está inspirada en el agua, específicamente en el color más oscuro de las aguas de las profundidades del mar. En el traje de gala, utilizó la tela llamada Bode Suá, de color turquesa oscuro, que representa la profundidad del océano. Utilizó un espote profundo, que se adornó con pequeñas perlas. También se confeccionó un conjunto de blusa color turquesa y un pantalón color blanco en otra de sus piezas, la cual representa la espuma de las olas que caen en la orilla del mar. Vamos entonces ahora a pasar con las siguientes participantes. El nombre de su colección es Danza Cristiana. Su inspiración está basada en el baile, específicamente en la danza cristiana. Este baile no solo se compone de un conjunto de movimientos, sino que tiene un objetivo de danzar para el creador. Es una expresión artística en forma de alabanza. El traje de gala, que es el que estamos apreciando, es un conjunto de blusa y falda en crepesatinado, color negro y verde. También se confeccionó una falda larga, que es la de afuera, que se puede desprender de la pieza para entonces cambiar el estilo de traje y hacerlo corto. El color blanco para ella simboliza vida eterna, crecimiento y nuevo comienzo. Que es parte, ¿verdad?, de lo que se está aplicando aquí en el tema y en el lema. Bien, vamos ahora a pasar con la próxima diseñadora, que es Annalie Pérez Méndez. Annalie, el nombre de la colección de Annalie es el ópalo. Su colección está inspirada en el cristal del ópalo. El cristal es considerado como la llave de la esperanza y llevarlo en alguna pieza o accesorio brinda la protección de Dios. Es un cristal fuerte y místico que resalta por su diversidad, colores y formas. Para el vestido de Gala, ella confeccionó una falda simétrica con cola que simboliza la forma de la piedra. Si se fijan bien, esta falda tiene la misma forma de la piedra que está en la foto. El estilo de la blusa fue confeccionada en un estilo one shoulder, con una sola manga, igual es una de las tendencias que está de moda. Vamos entonces ahora a pasar con la diseñadora de moda, Sonia Ramos Colón. El nombre de su colección es Rubí. Su colección está inspirada también en la piedra preciosa Rubí, ya que posee unas propiedades curativas y espirituales que ayudan a mejorar la calidad de vida en los seres humanos. También representa inteligencia y honor. El color se distingue por su color rojo fino, que tiende a cambiar a negro según la espesura de su color. Los colores utilizados fueron el rojo, el dorado y el negro. La pieza que también muchas de ellas llevan puesta ha sido confeccionada por ellas también dentro del curso. Ella considera que al llevar expuestos sus vestidos hará sentir a toda mujer como un rubí. Preciosas, brillantes, deslumbrantes, refinadas y sobre todo valiosas. Vamos entonces a pasar ahora con la diseñadora Taira Rivera Marini. El nombre de su colección se titula Champagne. El Champagne es una bebida utilizada para celebrar ocasiones especiales. Se distingue por ser un rubriante. Su color es crema claro, el cual es asociado con el lujo y el estatus. El hermoso color crema fue el punto focal al confeccionar los vestidos. El traje de gala es una falda circular cruzida, que es el de la niña. Y posee varias capas en cancán que crean un efecto de volumen bien parecido a la efervescencia y el rubriante de esta bebida Champagne. En la parte superior de Champagne se utilizó aplicaciones en bordado y las telas utilizadas fueron crepes satinados, mesh, licra y encaje bordado. Vamos entonces ahora a pasar con la diseñadora Luz Rodríguez Arroyo. El nombre de su colección se titula Cuarzo Rosado. Su colección está inspirada en el Cuarzo Rosado, una piedra preciosa que posee muchas propiedades. El Cuarzo Rosado representa el amor y la paz infinita y es utilizado para llevar armonía a la vida y a la casa de muchas personas. Estas características se plasmaron en cada una de sus piezas, realizando diseños sencillos, pero sofisticados y elegantes. Las telas utilizadas fueron el crepe, el chifón y fue combinado con pequeños accesorios en cuartos. Bien, ahora vamos a pasar con la diseñadora Celines Santiago. Santiago Celines se inspiró, o el tema de su colección se llama Veritas, y ella se inspiró en una pintura que se llama La verdad saliendo del pozo de Eduardo Betta Pozón de 1898. Disculpen mi mala pronunciación con esos nombres de extraños. La protagonista de la pintura es la diosa, si se fijan bien en la pintura que está plasmada en la presentación. La protagonista es la diosa, la diosa Verita. Y fue considerada como la diosa de la Verita. El punto focal de Celines en esta, para inspirarse en sus piezas, fue la imagen de esta diosa. Y quiso resaltar los colores blancos que simbolizan pureza, belleza y la luz. También utilizó telas con colores platinados y accesorios también en colores platinados. Vamos entonces ahora a pasar con la diseñadora Jolie Noel. Jolie Noel, la colección de Jolie Noel se titula Mujer Cara. Su inspiración está basada en la pintura de Diego Rivera, llamado Retrato de Natacha Sokongua Gelman. La combinación perfecta que hace la mujer en este cuadro, junto a las flores de cada, fue lo que motivó a esta diseñadora a seleccionar esta obra. La flor cada representa sencilla y compasión, pureza, alegría y sobre todo belleza. Estas son las cualidades que ella desea resaltar en la creación de cada una de esas piezas. Los colores utilizados fueron el color oro, el crema y el verde, los cuales fueron utilizados no solamente en esta pieza, sino en la pieza que ella lleva puesta, que fue una de sus creaciones. Ahora vamos a pasar con la diseñadora Caridad Pérez Lavoie. El nombre de su colección es Corales del Jardín del Mar. Sus trajes están inspirados en la belleza y en la diversidad de los corales del mar. Los corales son llamados el jardín del mar, ya que son plantas muy coloridas que dan vida al océano. También ofrecen protección para algunos peces y ayudan a la ecología marina. El color azul, que es esa verde, coral y rosado, son los que están en tendencia, las cuales fueron también utilizados en cada una de sus piezas. Las texturas suaves, como esa tinta fetal y mesh dorado, fueron las que utilizó. Además, se añadió un toque de piedrería cristalizada en tonalidades azules.